Ok, basta, basta. Argentina, en país, famoso, Ana de Armas, fruta, apple, no es con A, arándano, marca, Abercrombie, muy 90s, animal, araña. Araña, gané. Este año, por favor, nada de que el calzón rojo, que el calzón amarillo, ni el blanco siquiera, porque tampoco funcionó. Este año todas sin calzones y que sea lo que Dios quiera. ¿Qué haría una persona que se ama? Esta pregunta a mí me cambió la vida. De verdad, piénsalo, porque una persona que se ama jamás se quedaría en una relación tóxica, porque una persona que se ama sabe lo que merece y sabe que merece ser feliz. Una persona que se ama cuida su corazón, cuida su cuerpo, cuida su energía. Una persona que se ama se habla bonito cuando se ve al espejo. Y no se la pasa comparándose con todo el mundo. Porque una persona que se ama sabe que es suficiente y que no necesita de nadie para ser feliz. Una persona que se ama se permite ser vulnerable, cometer errores, porque no pasa nada. De todo se aprende. Una persona que se ama se abraza. ¿Tú te amas? Arriesgate, no hay nada que perder. No importa qué va a pasar, ¿ok? O tienes una buena lección o un muy bonito recuerdo. Así que date, haz lo que tengas que hacer. Vive, disfruta, que la vida es una. Bye. Si te pregunto qué somos, no es para forzar las cosas. No vamos a empezar una relación tranquilo, todo su tiempo. Yo sé que muchos niños se asustan con esa pregunta. Aquí la cosa es que nosotros lo preguntamos para ver si dejamos de hablar con nosotros o podemos seguir hablando con ellos. ¡No! ¡No! Un segundo tamaño, la verdad es que súper taconaxe en las botas y uno que está descalzo, pues no se puede. Pero si esperamos, somos de juntos tamaño. Un segundo, estoy detectando algo frío y sin alma. ¡Oh, hey! Eres tú. Ok, voy a jugar esto. Pásale el teléfono a la persona que es más madura que tú y tiene como tres años menos. Le voy a pasar el teléfono a la persona que es un crybaby. Pásale el teléfono a la que próximamente será una rompecorazones porque está hermosa y guapísima. Le voy a pasar el teléfono a la persona que me cambia por su novio. Pásale el teléfono a la niña que solamente la reconocen por mi corazón, es tuyo. Le voy a pasar el teléfono a la persona que quiere ver a su novio todos los días 24-7. Pásale el teléfono a la persona que está obsesionadísima con One Direction. Le voy a pasar el teléfono a la niña con la cual me compara 24-7. Le voy a pasar el teléfono a la persona que gustearon. Le voy a pasar el teléfono a la persona más guapa de este mundo. Le voy a pasar el teléfono a la persona que cree que el labio es real. ¡Es real! Le voy a pasar el celular a la persona que no puede repitir comida. Le voy a pasar el teléfono a la persona que solamente la buscan güeyes de 18 y se la quieren ligar güeyes de 18. Le voy a pasar el teléfono a la que tiene su primer novio a los 17. Bueno, eh, hola, está... ¿Quién? ¿Luis? ¿Mi novio? Ya deja de marcarle, se nota que eres una cualquiera. A ver, mi reina, soy la mujer de su vida y si yo se lo pido termina contigo en menos de un minuto, así que cállate y pásame a mi hermano. ¿Sabías que Peppa Pig va a ser mamá? ¿Eh? Escobido, papá. Dejaron libre al ciego del caso. ¿Por qué? Porque no tuvo nada que ver. ¿Qué hace un niño huérfano en la pizzería? No lo sé. Pidiendo dos familiares. ¿Por qué Thanos está triste? No lo sé, ¿por qué? Thanos está léjico. Cuando estés triste agarra un zapato. ¿Por qué? Un zapato con suela. ¿Tú sabes qué le dijo un dos a un cero? No lo sé. Vente conmigo. ¿Tú sabes qué le dice una tabla a otra tabla? No lo sé. Tabla a tu mamá. ¿Tú sabes cuántos chinos hay en China? No lo sé. Ninguno, todos son láseos. ¿Tú sabes lo que hace Iron Man cuando vuela? No lo sé. Un ironazo. ¿Tú sabes quién embarazó a Barbie? No lo sé. ¿Quién sabe? ¿Tú sabes por qué la Torre de los Vengadores tiene una A? No lo sé. Por Iron Man. ¿Tú sabes de qué está hecha la casa de un diseñador? No lo sé. De Adobe. Vamos a ver qué edad aparente. A ver. ¿25? No, pues no. ¿A usted le preocupa su salud y su bienestar? ¿Tiene una emergencia? ¿Quiere salir? ¿Pero le preocupa su salud? ¿Y su mayor temor? ¿Su mayor temor es no saber cuál es la sana distancia exacta? Pues nosotros le tenemos la solución a su gran problema. Porque con los zapatos de Susana... ...usted conocerá y estará tranquilo de tener Susana a distancia. Llame a 0800-CHIKI-SUSANA. ¿Qué pez? ¿Qué pan? ¿Qué flan? Hoy te vengo a contar que he hecho en mi cuarentena Definitivamente, no he leído nada Pero sí he tomado muchísima agua Porque eso es fundamental Mi madre siempre me recomienda que coma frutas y verduras Aunque, seamos sinceros, casi nunca lo hacemos Lo que sí te recomiendo que hagas en esta cuarentena Es desinfectarte ¡Desinfectate! Hacer ejercicio también es fundamental Aunque tampoco lo hago Lo único que importa Es que no he perdido lo más importante ¿La cordura? ¡Hijo de tu chingada madre! ¿Pues qué te has querido que sabes más que yo? ¿Eh? ¡No me puedas afrontar el respeto, cabrón! ¡Ande, lárguese con su chingada madre! ¿Qué? ¡Un saludo! Do you see her out there Bombing freely Stiff well Stiff well